Ella es mi solo creep, para confiar Eres un pentagon y no hay mucho que irán Y mi fantasía no es la realidad La que siempre va a venir es a nuestro estudiar ¡Buena noche para bailar! Ella es la oficina, yo no lo voy a matar, yo no lo voy a matar No tengo que buscar, porque aquí no te están, no me pago encerrar Ella es la oficina, yo no lo voy a matar, yo nunca se va Contiene que buscar, porque siempre la forma de ver de la forma Siguiendo con como ella que me motiva, no me da despegarme y no es adictiva La me pido, fue una expectativa, yeah, ella es sencilla pero divina Yo soy la única que se pone, y una pelina, nada, nada, por favor Ahí en donde no importa la acción, pero lo demás ¡Buena noche para bailar! Yo soy la única que no está en los puntos de ver Oye, me ha detenido de tu belleza Toda la toda tu belleza, la perfecta Toda la caja de tu manera, yo soy la única que no está en los puntos de ver ¡Buena noche para bailar! 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 Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y es el último marido conmigo, familia. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. Y cuando te estoy quitando el beso, nunca vas a estar sola, pero yo sigo conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!